La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cristo que quieras Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor que quieras Oremos Ilumina Dios con pasivo los corazones de tus hijos Que tratan de purificarse por la penitencia Y ya que nos impugnes el deseo de servirte con amor Dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas Por nuestro Señor Jesucristo de los Últimos Días Por nuestro Señor Jesucristo de los Últimos Días En aquellos días El Rey Nabogodonosor dijo ¿Es cierto, Sidra, Misak y Atlénago Que no temen a mis dioses Ni adoran la estatua de oro que he erigido? Miren Si al oír tocar la trompa, la flauta, la cita, el laón, el arco, la bandola, Y todos los demás instrumentos Están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho Háganla Pero, si no la adoran Serán arrojados inmediatamente al órgano encendido Y, ¿qué Dios los librará de mis manos? Sidra, Misak y Atlénago contestaron a la Reina Nabogodonosor A eso no tenemos por qué responderlo Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del oro encendido Nos librará, oh Rey, de tus manos Y aunque no lo hicieran Que te conste, Majestad Que no veneramos a tus dioses Ni adoramos a la estatua de oro que has erigido Entonces, Nabogodonosor Furioso contra Sidra, Misak y Atlénago Y con el rostro desencajado Y con el rostro desencajado con la rabia Mandó encender el horno siete veces más fuerte que de costumbre Y ordenó a sus soldados malcomostos Que atasen a Sidra, Misak y Atlénago Y los echasen en el horno encendido Entonces, el reina Nabogodonosor Se alargó, se levantó Y preguntó Este pacto A sus consejeros No eran tres los hombres Que atamos Y echamos al horno Le respondieron Así es, Majestad Entonces ¿Cómo es que veo cuatro hombres sin atar Paseando por el fuego Sin sufrir daño al mundo? Y el cuarto Parece ser Un ser divino Nabogodonosor Entonces dijo Bendito sea El Dios de Sidra, Misak y Atlénago Que envió un ángel A salvarle a Dios Y alabanza A ti, gloria y alabanza por los siglos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres Señor A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito eres A ti, gloria y alabanza por los siglos A ti, gloria y alabanza por los siglos Bendito Su palabra me dio Nunca más yo no me ve En el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús En el Señor Nunca más yo no me ve En el mundo sin sentir Aquello que sintió Jesús El friends El Señor está con los siglos Y con los que siglos Mi espíritu La lectura del Santo Evangelio se enince a Juan Gloria amén Скорón la verdad y la verdad nos hará la iglesia, respondiendo, somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que serán hijos? Jesús contestó, en verdad, en verdad, sostengo todo lo que comete pecados es esclavo, el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre, y si el hijo los hace libres, serán realmente libres, ya sé que son linaje de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque mi palabra nunca la en ustedes, yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes les hacen, no hacen lo que, dijo Abraham, hacen lo que dicen nuestros padres, ellos replicaron, nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham harían lo que hizo Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham, ustedes hacen lo que hace su padre, le bendicaron, nosotros no somos hijos de prostituta, tenemos un solo padre, Dios, Jesús les contestó, si fueran, si Dios fuera el padre de usted, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi fuerza, sino que me ha enviado, palabra del Señor, gloria a mi Señor Jesús. Bueno, bien interesante el texto del diablo, miren, hay unas sentencias del Señor Jesús, que nos sirven para reflexionar mucho en el día de hoy. Si permanecen en mi palabra, serán de verdad mil discípulos, conocerán la verdad y la verdad los farános. Esa es la primera sentencia que nos presenta el texto. Luego, en verdad, en verdad, todo el que comete pecado es esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Miren, uno de los problemas que tiene la iglesia hoy en el mundo, es que se está perdiendo la conciencia del pecado. Mucha gente dice que no existe pecado. No solamente eso, sino que ustedes ven, hay para quien dice cosas sencillas, mentiras y adosos, mentiras y adosos no existen, no existen. y no existen. pero, entonces, miren cómo se amunda las cosas, no. Hay mentiras que no valen la pena, que no son pecados. Hay personas que tienen la idea de que hay muchas cosas que ya no son pecados, ya ese problema lo remedian los cristianos y los cómicos. Es una necesidad, no hay pecado. Y se va perdiendo la conciencia del pecado. Y eso es muy serio porque se pierde la conciencia del pecado y se pierde la conciencia de Dios. Porque si no hay pecado, ¿para qué Dios? Dios es santador. Y nosotros nos tenemos que cuidar mucho de que no vamos a caer en la negación del pecado. Es una trampa de Satanás. Y el Señor abiertamente entonces dice, el que comete pecado es necesitado. Hoy en día se llega hasta el mar, que todos se van a salvar. Estamos aquí preguntando, uno juega a hacer las cosas bien, otros juegan a hacer las cosas mal, todos se salgan a hacer las cosas mal. Tenemos que poner cuidado que yo no me vaya a relajar en ese sentido moral. Para mucha gente hablar de morado es una cosa antigua. Eso ya no existe como que la morada. Eso es muy serio. Entonces, lo primero que nos queda al lado, es que no nos podemos relajar pensando que no hay pecado. Es una cosa tan solo que no hay pecado. Es una cosa tan situada. Es tan cerca que el que está en pecado es un estilado de temor. Lo otro es que el Señor nos invita a que vivamos un evangelio. Que permanezcamos en su palabra, porque allí es donde somos de verdad, discípulos de él. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y damosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender muchas dudas que podemos creer, pero permanezcamos viejos al evangelio. Por los niños empieza la Navidad, por los hombres siempre yo voy a llorar. Por los pueblos que sufren la guerra, y ofrecemos el finón y el mar. Pan y los pobres de la tierra, son ofrendas de amor. Pan y los pobres de la tierra, son ofrendas de amor. Pan y los pobres de la tierra, son ofrendas de amor. Pan y los pobres de la tierra, son ofrendas de amor. Padre y Padre, en todo poder. Buen Padre, Señor, lo que te presentamos, esta ofrenda que tú nos dices, para que la ofreciéramos en honor de tu nombre y para que nos alcance la salvación, oh Jesucristo nuestro Señor. Señores, te con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad y justo y necesario en nuestro deber y salvación, alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso, y eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha aprendido a confesar la grandeza de tu gloria. Y en el poder inefable de la cruz, resplandece el poder del crucificado y el cruce del mundo. Por eso, con todos los coros celestiales que aclamamos, cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del mundo. Amén. 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 en el cielo bendito en el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en el Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esto todos con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntaria y a mí que aceptaba tomó pan dándote plaza lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todo té porque esto es mi cuerpo que será entregar vosotros vez del mismo modo acabara la cena tomó el caño y dando tendencia al temor, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque este es el cant de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración de él. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, en el final de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación y te damos gracias por quienes has sentido de servir en tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo con regla unidad a cuantos participantes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo benjano, y todos los pastores que cuidan del cuerpo, llevan a la perfección por la calidad. Recuerda a tu hija, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos, que unieron en la esperanza de la resurrección de todos que han puesto en tu misericordia, y a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos. Acuérdate también de nuestros hermanos. que merezcamos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantamos alabando. Por Cristo, con él viene la Virgen Dios Padre Nicoté, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria por los siglos de los siglos. fiel es a la recomendación del Salvador, que sufriendo y divina enseñanza, nosotros bebemos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificarse a tu nombre, venga a nosotros, Rey. Hágase voluntad en la tierra y en el Señor. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos obedecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedemos la paz en nuestro día, para que ayudamos con tu misericordia, lo vamos siempre. Libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz en el mundo y paz en el mundo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz en el Señor es que siempre hemos pedido. Y conceden la paz y la paz. Señor Jesucristo, que la paz en elincón, de la paz en el mundo y 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 paz en el mundo. Orde de Dios, Orde de Dios, tú me quitas el regalo, que danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Ordeo de Dios, que quita el pecado del mundo, y son los invitados a la cena de Cristo. Señor, yo soy digno de gente que se trata de la gloria 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 de la gloria. Amén. 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 Y yo ante ti, Señor, reconociendo mi culpa, con la fuerza es tu amor, que volverás como un hijo. Te amo mi corazón, y te ofrezco a mi miseria, desbocado de mi esposa, y le doy en aquel que me fui tu Señor, abraza en todo mi ser. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera, ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera, ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera, ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. Ampe, doce y la luz, transforma mi vida entera. ¿Veis acá? El Señor es de usted, hijo de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Cienga, somos de Dios. Podéis ir en paz, que tenga una feliz noche. Si el cielo ha bajado la madre de Dios, cantemos en la verano concesos. A ver, a ver, a ver María, a ver, a ver María, a ver, a ver María, vivimos al mundo que ha dejado, repitamos y nos cantamos. Ave, ave, ave María, ave, ave María.